Se dedicaba al ganado menor junto a su familia, pero nunca había tenido su propia tierra. Con esa experiencia puso a producir Carolina II en la Cooperativa de Créditos y Servicios Jorge Alfonso de Cienfuegos. Me dieron esta tierra por el decreto ley 358. Empecé con 40 cabezas entre hembras y machos, ya voy teniendo 162. Espero llegar hasta el fin de año a las 200 cabezas de ganado. Estoy sembrando aquí en Gran, ya tengo un área ahí sembrada. Pienso ahora cuando empiezan las lluvias, sembrar el otro cuartón, los demás, los potreros que tengo. Tres hectáreas de plátanos y mangos contratados con la agricultura incrementan sus posesiones al recibir el título de propiedad de su finca. Cómo acceder de forma expedita a terrenos ociosos en usufructo gratuito para producir más alimentos. La preocupación de las delegadas al onceno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas tiene así respuesta. Más de 1.800 mujeres están solicitando tierra para cultivos barrios, para arroz, para ganado mayor y, bueno, en este caso, ganado menor. Y en esos intercambios con productoras también hemos tenido experiencia de muchachas muy jóvenes. Estamos hablando de 23, 21 años. Pedir las tierras sobre todo por mí, porque vengo de origen campesino y, además de eso, por mi familia también, ya que todo está muy difícil y hay que buscar las cosas lo más barato que uno puede. Tengo sembrado yuca, frutabomba, guayaba, plátano y ahora se están sembrando unas maticas de limón, unas mandarinas y poco a poco estamos sembrando más cositas. ¿Qué cantidad de tierra es? Tengo dos hectáreas. ¿Cómo se llaman los fincas? Doña Diana. ¿Por quién? Por mi niña. O sea, que es el futuro de tu hija también. Sí, claro, y le gusta mucho, siembra con cinco años también. Ya sale entregado tierra con sus frutos a 52 compañeras de la provincia de Mayabeque, de la provincia de Matanza, de la provincia de Pinal de Río, de la provincia de Villaclara y hoy estamos acá en la provincia de Sin Fuego. Lo mío es ganadería, aunque tengo maíz sembrado, tengo boniato, tengo yuca, ya pedí una caballería porque hoy por hoy estamos entregando 110 litros de leche al termo todos los días. Tengo 85 en total general, no con terneros, tengo esa cantidad y quiero seguir aumentando. 855 son las usufructuarias y en fuegueras que trabajan más de 7.000 hectáreas desde 2018 cuando se puso en vigencia el decreto 358. Hoy nosotros tenemos 75 mujeres que están en proceso de solicitud para adquirir la tierra en usufructuario. Comparado con periodos anteriores, hay un avance. Yo creo que está bien, que está bien, siempre y cuando les guste, se puede salir adelante. Tanto como a otras 15 federadas que en lo que va de año, como Dainí, han puesto a producir sus propias tierras. Ismari Barcia, Notisur.